Cuando pensamos en Coro se nos viene a la mente los médanos, pero qué pensarías si te digo que hay una sierra bellísima que tiene un montón de cosas que descubrir. Hoy visitamos el camino de los españoles que fue construido por los esclavos en la época de la colonia. Lo primero que nos encontramos es este puente hecho de piedra, que todavía está en muy buen estado. Seguimos nuestro camino y llegamos a la primera cueva llamada Cali. No pudimos entrar porque estaba totalmente inundado. Seguimos a la segunda cueva llamada Zárraga, donde pudimos entrar y recorrerla completamente. Lo curioso de esta cueva es que puedes recorrerla de punta a punta, porque tienes salida por un lugar distinto de donde entras. El camino estuvo un poco complicado porque había llovido hace poco y hay partes donde debes pasar un poco apretado. Seguimos caminando y al cabo de 30 minutos nos conseguimos con la última cueva, que algunos la llaman Cristal, porque tiene en su interior cuarzo. Pudimos entrar y ver algunas cosas interesantes. Sin embargo, para ir más allá se necesitan equipos especializados. La cueva de Cristal es la más grande y la que más me sorprendió. Esta ruta me pareció increíble. No sabía que existían estas cuevas tan cerca de Cora. Espero puedan visitarla y darle vida al turismo de la sierra.